El barco verde cargado de sueños Marinero de luces con alma de fuego y espalda moral Se quedó tu velero perdido en los mar Mar agua y arena Olvidaste que miota, miota de luna te estaba esperando Y te fuiste creciendo en horas de trata cantando, cantando Te embriago aquella tarde en la luna del mar Olvidaste que miota, miota de luna te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriago aquella tarde en la luna del mar Ese barco verde cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido La barco verde cargado de sueños cruzó la bahía La barco verde cargado de sueños cruzó la bahía Y te fuiste creciendo en horas de trata cantando, cantando Te embriago aquella tarde en la luna del mar Olvidaste que miota, miota de luna del mar Te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años De un criador que te acorde en honor de azar Ese barco vener cargado de sueños cruzó la bahía Amén